Empecé a salir hacia adelante Y la envidia despertó ese peco que es donde atombarme Parece que les dolió, hoy que le van bien al muchacho Me enseñan a hacer razón como ya no me ven pa' abajo Eso ya no les gustó Dese de ponerme al volante, pise el acelerador Que me despidieron raíz de cuando el éxito llegó No más porque ando alivianado y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos que hasta parecen de azor Empecé a andar en boca de todos Que la suerte me cambió Unos dicen que desee de un modo Y otros que alguien me ayudó De seguro andan mal los pasos En eso si les fallo Ya déjense de andar hablando El trabajo lo deseó ¿Qué pasó papá? Debo tercera Y poro padelita dijo mi abuelita Hoy me toca disfrutar la vida La tristeza ya pasó Me gusta brentar con los míos Para darme el corazón A una cervecita bien fría Nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio Son los locos que me doy Aquí andaremos siempre Mi gente Ya me paso a retirar Me salieron unos pendientes Y los tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo Si ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy feno Pero corrente no soy ¿Cómo se les da menos le daban?